En el mundo, África es el continente con el ecosistema silvestre más indignado. Entre los depredadores aquí, los leones contra los perros salvajes se convierten en la obsesión del reino animal. La rivalidad entre los dos crea una dinámica cautivadora. Los perros salvajes desafían a los leones, mientras las leonas defienden a sus cachorros. ¿Cómo se desarrollará la batalla entre leones contra perros salvajes? La ira de león cuando vio a su hijo ser atacado por una jauría de perros salvajes. El último vacío en los grandes felinos, los leones se encuentran en África. Aquí reinan decenas de miles de leones, formando diferentes manadas, cada una de las cuales consta de hasta unos 40 miembros. Al mando de cada manada, hay un mínimo de tres leones machos, seguidos de leonas y cachorros de león. Las leonas cazan para mantener la fuente de alimento de la manada. Durante las cacerías, a menudo organizan cacerías en grupo para cazar presas más grandes, y a veces van solos para objetivos más pequeños. Gracias a esto, una multitud de animales se convierten en presa de los leones, convirtiéndolos en los reyes de la sabana y gobernantes de los territorios más grandes de África. Sin embargo, los leones no son los depredadores más exitosos de África. Ese título pertenece a los perros salvajes. Estas criaturas cazadoras también viven y cazan en manadas. Poseen una resistencia notable. Los perros salvajes mantienen una búsqueda incesante de sus presas hasta que ésta se cansa. Si un perro salvaje se cansa, otro se hace cargo y continúa la persecución. Luego, los perros salvajes atacan y someten a la presa exhausta. En este punto, toda la manada se dan a un festín juntos. La unidad entre los perros salvajes no tiene paralelo. Cuidan de los débiles y enfermos dentro de su grupo. Con un número considerable en sus manadas, los perros salvajes han mantenido su propia sociedad y se encuentran entre los depredadores más formidables de este hábitat. A pesar de ser cazadores competentes, los perros salvajes siguen siendo presa de los leones, especialmente los cachorros de perros salvajes. Estos cachorros nacen y se dejan solos en guaridas mientras los perros salvajes adultos cazan. Esto crea una oportunidad para otros depredadores. Los leones cazadores oportunistas no dejan ninguna posibilidad de escape a sus presas. El atrevido león macho caga directamente contra una manada de cachorros de perro salvaje que juegan y se aseguran un almuerzo instantáneo. Mientras tanto, las leonas son más asfixas. Acechan, se acercan y atacan. Cada movimiento de caza de una leona rápidamente produce resultados. Un cachorro de perro salvaje se convierte en el objetivo. Para ellos, estas pequeñas presas no son suficientes para satisfacer su ingesta de alimentos, por lo que a menudo inician múltiples cacerías. Debido a la falta de protección de sus padres, los cachorros de perros salvajes desconocen los peligros a los que se enfrentan. Los cachorros de alrededor de 5 meses esperan a que sus padres regresen de cazar y rejurgitan comida para ellos. Esto es característico de cómo los perros salvajes crían a sus crías. Hasta que los cachorros cumplen entre 1 y 2 años, sus padres les enseñan habilidades de caza. Sin embargo, durante esta fase, todavía son vulnerables a los ataques de los leones. Esta manada ha encontrado un cachorro de perro salvaje para satisfacer su hambre. Dentro de la manada, una leona no ha perdido la oportunidad. Permanece escondido entre los arbustos con la mirada fija en la hojuría de perros salvajes. Los agudos sentidos de un depredador como el perro salvaje han detectado y comprendido el motivo de la desaparición de sus crías, los leones. Los perros salvajes se dan cuenta de que no es el momento adecuado para una confrontación. El macho alfa emite un sonido de advertencia y todos siguen obedientemente en la orden y se van inmediatamente. Esto también indica la posible represalia de los perros salvajes. Por la mañana, cuando el sol comenzaba a ascender, la leona y su cachorro regresaron de su casa. Los perros salvajes estaban esperando y se produjo un ataque a gran escala. Los perros salvajes optaron por atacar solo a la leona y a su cachorro porque sabían que no podían ganar en una confrontación directa contra toda la manada de leones. Sin embargo, la leona era increíblemente inteligente. Ella desvió la atención de los perros salvajes permitiendo que el cachorro de león escapara. Un maestro cazador siempre sabe defenderse y la jauría de perros salvajes fracasó en su intento. Pero sobrevino otra rápida confrontación. La manada de perros salvajes tenía como objetivo impedir que la leona accediera al agua utilizando su fuerte fuerza de mordida en sucesión causando heridas a la leona. Sin ceder, la leona se defendió capaz de acabar con algunos perros salvajes. De mala gana, los perros salvajes tuvieron que retirarse permitiendo a la leona acceder al abrimadero. La rivalidad entre leones y perros salvajes se intensifica debido a su convivencia en el mismo entorno. De hecho, los perros salvajes siguen siendo una presa codiciada por las leonas. Con caninos de más de 5 centímetros, un agarre familiar en el cuello al cazar a una presa, cada mordisco es lo suficientemente letal como para causarle la muerte de un perro salvaje. Sin embargo, cada especie tiene sus propias estrategias de supervivencia y este perro salvaje merece un premio por su desempeño sobresaliente habiendo burlado a la leona y escapado. Las cacerías persistieron día tras día. Una tarde, dos semanas después, la leona logró acabar con otro perro. No solo eso, en circunstancias desafortunadas, los perros salvajes aún pueden sufrir ataques. Durante sus cacerías, un perro salvaje, por pura desgracia, persiguió a su presa en medio de una manada de leones. Cuando se presentó la oportunidad, la pura fuerza del león macho causó graves heridas al perro salvaje. Sufrió daño cerebral por la mordedura del león. A pesar de los cuidados de su manada, el perro salvaje no pudo sobrevivir. A través de conflictos con leones, los perros salvajes aprenden que no deben aventurarse en territorios de leones y deben proteger diligentemente a sus cachorros de los peligros que representan estos depredadores superiores. La rivalidad entre leones y perros salvajes tiene que ver con la supervivencia, sus acciones son instintivas y siguen las leyes de la naturaleza. Hay muchas más batallas de animales cautivadoras esperando tu exploración. No apartes la vista de la pantalla y sigue viendo las batallas en la naturaleza más brutales que hemos recopilado. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para ver nuevos videos de vida silvestre todos los días. Gracias por mirar hasta el final del video. Diviértete viendo nuestros videos. ¡Hola a todos!